Y la nueva etapa del Plan Económico de Emergencia contempla la entrega de créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con garantías del Estado. La medida permitirá financiar a los emprendedores por hasta 24 mil millones de dólares, lo que equivale a cerca de 20 veces la línea actualmente disponible. Queremos profundizar en este anuncio del gobierno junto a Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial de Emprendedores. Juan Pablo, muchas gracias. Muy buenos días. Hola Carolina, buenos días. Gusto en saludarte. A ver, comenzar con una mirada general respecto de lo que son estas medidas. Se lo conversábamos en la mañana también con Alejandra Mostakis. Esta liquidez que necesitan sobre todo los pequeños y medianos empresarios para poder cubrir las deudas que tienen hoy o incluso pagar las deudas y los sueldos. Así es, bueno, esto viene a suplir una parte importante de liquidez que van a tener las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros estimamos que en los próximos tres meses, cuatro meses, esas necesidades de liquidez son cerca de 9 mil millones de dólares, considerando el pago de sueldos, el pago de obligaciones financieras, los arriendos, los gastos de muchas pymes. Por lo tanto, este paquete de medidas, complementado con los trabajadores informales, que también hay 2 mil millones de dólares para ellos. Muchos de ellos, emprendedores que no se han formalizado, que trabajan en la informalidad, viene a complementar un paquete importante para poder sortear esta crisis. Y este paquete también cumple con la función de ver que la crisis puede incluso extenderse en los meses de invierno, en cuyo caso recién vamos a poder retomar ciertos niveles de actividad económica en el mes de septiembre y ahí probablemente van a ser necesarias nuevas medidas de parte del gobierno. Ahora, Alejandra Mostaki nos decía, ojalá todas las semanas, ¿creen ustedes que estas medidas o este paquete resuelve lo que se necesita hasta ahora para los empresarios que se han visto bien golpeados, sobre todo en el último tiempo? Porque, por ejemplo, considerar los últimos 3 meses de venta pueden haber sido muy malos respecto de lo que era el promedio de una empresa. Claro, veníamos del estallido social, donde sobre todo, por ejemplo, el sector de hotelería, turismo, gastronomía, venían muy golpeados. Por lo tanto, los últimos 3 meses de venta ya reflejaban una situación muy precaria de la empresa. Pero efectivamente, estos 24 mil millones de dólares es un monto importante. Pero como dijo el ministro de Economía, hoy día la pelota está en los bancos. Y esto no significa que la liquidez vaya a llegar al mundo de las micro y pequeñas y medianas empresas. Esto no significa que las bajas tasas de interés que le está cobrando el Banco Central a los bancos, el 0,5%, se traduzcan en bajas tasas para los emprendedores. Y lo que es más complicado es que hoy día 7 de cada 10 emprendedores no acceden a los bancos, no le prestan plata, no están bancarizados, no son sujetos de crédito. Por lo tanto, también vamos a tener que ver cómo reacciona la banca hoy día teletrabajando muchos de ellos para que casi 700 mil emprendedores se puedan acercar a los bancos a poder recibir estos créditos que hoy día está poniendo el Estado para poder pasar esta crisis. A ver, justamente hay dos puntos que me gustaría de esa respuesta analizar. Uno es cómo se evita que justamente los bancos se vayan a aprovechar con las tasas. Muchas veces hemos hablado del criterio, del sentido común, pero no necesariamente está presente en todos los aspectos. Bueno, hay un tema de criterio, no hay algo legal que les diga a los bancos que tienen que cobrar determinada tasa. La Comisión de Mercado Financiero no puede decirle a los bancos que a las pymes le presten a UF más 3%, UF más 5%. Lo que nosotros planteamos acá es que aquí hay una regla que tiene que cumplirse. En la medida que el crédito está garantizado en su capital, que es lo que hace el crédito FOGAPE o Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, ese capital hoy día no corre riesgo porque lo que está diciéndole el Estado a los bancos, préstele plata a un emprendedor, yo le garantizo hasta el 85% de la plata que usted le va a prestar del capital y usted corre al riesgo solamente por los intereses. Con esa garantía, los emprendedores debieran pagar las mismas tasas de interés que las grandes empresas. Eso es lo que estamos planteando nosotros y esto obviamente va a tener que ser fiscalizado por el Ministerio de Hacienda, por el Ministro de Economía, Lucas Palacio, y por los gremios como la Multiremial, como la SEC, como la CONAPIME, que vamos a estar obviamente viendo cómo se materializan estos créditos desde la banca hacia el mundo del emprendimiento. Y se deberían integrar otros actores porque, por ejemplo, bien lo decías, el 60% de los emprendedores no están bancarizados. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ellos hoy día van a tener que recurrir a la banca. Ya veníamos antes de la crisis con la sensación de que los créditos FOGAPE eran muy engorrosos. Los mismos bancos decían que había mucha burocracia detrás de los créditos, por lo tanto esa también es una gran interrogante de cómo vamos a acelerar esta burocracia hoy día para poder entregar estos créditos. Y efectivamente hoy día el FOGAPE está disponible para los bancos, para sociedades de garantía recíproca, para cooperativas, pero hay muchas industrias fintech que quedan afuera. Hay muchas también necesidades que se podrían entregar a través de Cercotec, para principalmente los microempresarios, créditos de 1 o 2 millones de pesos, que significa a lo mejor la liquidez que necesita un microempresario para los próximos 4 meses. Por lo tanto creemos que estas medidas ayudan mucho, pero van a tener que necesariamente ser complementadas con otras instituciones que puedan entregarle liquidez al mercado. Esto no es lo más rápido de hacer, pero tenemos que explorar alternativas nuevas a través de Corfo, Cercotec, el mundo fintech, que también es importante que participen en esto. ¿Y para aquellos emprendedores que nunca habían accedido a un crédito FOGAPE, ¿lo van a poder hacer ahora? Esa es la gran pregunta, Carolina. Acá los emprendedores que nunca le han entregado información a un banco van a tener que probablemente demostrar los últimos 12 IVAs, van a tener que obviamente entrar en un proceso, entre comillas, burocrático para poder ser bancarizables. Que es un punto y que es una deuda que tenía el sistema financiero con el mundo de los emprendedores. Nosotros calculamos casi un 70%, no un 60, un 70% de los emprendedores que hoy día no acceden a la banca, y hoy día ellos se van a tener que acercar, llevar sus papeles, tratar de conseguir con su ejecutivo de cuenta que lo evalúen como sujeto de crédito o sujeto de riesgo para poder prestarle plata. Y en ese sentido, obviamente, va a ser un proceso que esperamos que sea rápido. También entendemos, Carolina, de que de la plata que presta el banco a un emprendedor, de los 100 pesos que presta el banco a un emprendedor, 90 pesos pertenecen a un depositante o un ahorrante, que es otro chileno que también está ahorrando plata en los bancos. Por lo tanto, acá no se trata tampoco de prestar plata a empresas insolventes, que no van a poder pagar, porque sabemos que también los bancos tienen que cuidar a sus ahorrantes, a sus depositantes, que es parte importante de la plata que le prestan al resto del mercado. Ahora, el Banco Estado se habla que tiene que tener un rol predominante, pero ¿qué pasa con los otros bancos? ¿Van a poder también entregar estos créditos, por ejemplo, como el FOGAPE? Bueno, el FOGAPE es un fondo administrado por el Banco Estado, que está multiplicado casi por 20 veces ahora con estos 3 mil millones de dólares, y la gracia de esta medida que se tomó hoy día es que todos los bancos van a poder ir contra ese fondo para poder garantizar crédito. El Banco Estado lo va a administrar, pero son todo el resto de los bancos los que van a poder garantizar el capital de muchos créditos a cuenta de este fondo, que esos son más o menos los 24 mil millones de dólares que hoy día se habla que estarían disponibles para los emprendedores. Esa noticia es buena porque, obviamente, Banco Estado teniendo un rol social y debiendo ser ellos los que entreguen estos créditos, ojalá todos los emprendedores, también hay otros emprendedores, hay pequeñas y medianas empresas, quizás no micro, pero pequeñas y medianas empresas que operan con otros bancos que se van a poder acoger a estos beneficios, y el llamado que nosotros hacemos a la banca y al presidente de la Asociación de Bancos es que ojalá este trámite sea ágil, porque aquí las semanas cuentan. Los emprendedores tienen caja probablemente para llegar a final de mes, muchos de ellos, para pasar abril, pero probablemente mayo y junio ya van a estar quebrando. Por lo tanto, si no nos tomamos esto en serio, de que las próximas 3 semanas estos fondos puedan llegar a la economía, puedan llegar a los emprendedores, vamos a estar lamentando quiebras y pérdidas de puestos de trabajo, que es lo que no queremos que ocurra. Salta a la vista que ninguna de las medidas tome en cuenta los leasing, estos arriendos y sobre todo que utilizan los microempresarios para poder ocupar maquinaria, tal vez que comprarla significaría un gasto demasiado grande para ellos. Así es. Mira, el leasing es uno de los temas importantes, si bien la ley lo contempla dentro del FOGAPE como créditos que pueden ser garantizados, pueden ser crédito a empresa, leasing y otro tipo de créditos, comerciales principalmente, pero se usa muy poco. Y se usa poco por temas burocráticos, se usa poco por desconocimiento, porque no se sabe. Por lo tanto, también ahí hay un rol de los mismos bancos de poder ofrecerle este tipo de garantía a los emprendedores, a los microempresarios que usan mucho este tema de leasing para poder financiarse. Y hoy día sí van a estar contemplados en las nuevas medidas, lo que es una buena noticia. Ahora, por otro lado, la posibilidad de que la evaluación de riesgos sea más flexible. De nuevo, ¿hay solamente que confiar en el buen criterio de los prestamistas? Bueno, definitivamente acá estamos apelando al sentido común, al criterio y al sentido de urgencia y crisis que van a tener que tener los bancos. Lo que nosotros hemos conversado con el presidente de la Asociación de Banco y personalmente con algunos presidentes de banco es decirle que la crisis que va a vivir Chile en los próximos meses es histórica. Probablemente no la vivimos ni siquiera en los años 80, en los años 70. Probablemente va a ser una crisis muy, muy profunda. Y en ese sentido, el sistema financiero es clave para, uno, evitar la quiebra de empresas. Grandes, pequeñas, medianas, microempresas, de todas. Y lo segundo, que una vez que pase esta emergencia sanitaria, que podamos controlar el virus, lo que va a haber acá es una necesidad de que la banca apueste para ayudar a levantar a muchos emprendedores que hoy día están en el suelo. O sea, restaurantes que cerraron cuatro meses, que tuvieron que despedir gente, que probablemente el dueño del restaurante quedó con una deuda, con una deuda de crédito-consumo porque se endeudó él como persona. Vamos a tener que necesitar a la banca para que le preste plata, para volver a contratar a la gente, volver a tener las mercaderías para funcionar, volver a pagar las deudas que tenía probablemente con su arrendatario que no le pagó el arriendo durante varios meses. Por lo tanto, acá la banca yo diría que es la entidad o el segmento del mercado que va a ser clave, no solamente en cómo pasamos la crisis, sino que en la recuperación que vamos a necesitar para volver a crear los puestos de trabajo que se van a perder y para poder levantar a las micro, pequeñas y medianas empresas que van a quebrar. Ahora, entonces, ¿apuntan a la dirección correcta estas medidas? Porque, por ejemplo, hoy en la mañana leíamos la opinión del exministro de Economía, Hugo Lavados, que decía que cuestiona que los bancos se queden con todas las decisiones, con la pelota en su cancha, es como él lo plantea, y que ya en 2009 se tomaron medidas similares y no se logró el resultado esperado. Bueno, el ministro Lavado yo creo que tiene razón de que aquí vamos a tener que estar todos atentos, si esto va a ser una mezcla de lo que haga la autoridad de gobierno, también lo que hagan los parlamentarios pudiendo fiscalizar lo que hagamos los gremios PYME, de cómo se va a materializar esto. Yo hago un llamado a la banca de que esto no lo tome como la crisis asiática, que no lo tome como la crisis subprime, que esto lo tiene que tomar como un tema en que está a riesgo la capacidad productiva del país completo y que efectivamente, dependiendo cuánto dure esta crisis, ellos son claves para poder volver a levantar a Chile. Por lo tanto, creo que ahí Joaquín Cortés de la Comisión de Mercado Financiero, José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Banco, los mismos presidentes de banco y dueños de banco, creo que van a tener que jugar un rol, probablemente juntarse ellos para ver cómo van a jugársela por el país, porque literalmente acá no necesitamos que los bancos trabajen como venían trabajando antes de la crisis, necesitamos que los bancos trabajen de una forma distinta, mucho más rápida, mucho más jugada, corriendo quizá un poco más de riesgo, pero para eso el Estado también está garantizando estos créditos. Por lo tanto, vamos a tener que estar atentos a cómo los bancos van a entregar esta liquidez al mercado, cómo van a reaccionar los emprendedores, cuándo vayan a los bancos a pedir ayuda y cómo se va a materializar eso. Y insisto, esto tiene que ser en las próximas tres semanas, porque probablemente dos meses más puede ser muy tarde. La situación de los independientes que boletean, ¿cómo queda para ellos la realidad después de estas medidas que se han manifestado? Bueno, todavía para ellos no hay nada. Lamentablemente el independiente que boletea, muchos de ellos también emprendedores que son semiformales porque usan sus boletas de honorarios para poder entregar sus servicios, hoy día no hay ningún anuncio de parte del gobierno para poder ayudarlos a pasar esta crisis. No hay nada que les permita decir, bueno, cuántos fueron sus boletas de honorario en los últimos tres meses o el promedio en los últimos seis meses y que funcione algo parecido al seguro de cesantía, donde se le pueda, por ejemplo, acoger una persona que no va a boletear en el mes de abril o en el mes de baño, el 70% de lo que boleteó promedio, el 50% algo similar al seguro de cesantía. Anoche el ministro Briones anunció de que ese era un tema pendiente, que lo tenía muy presente y yo creo que en los próximos días debiera salir alguna medida anunciada para los trabajadores independientes que trabajan a través de boletas de honorario. Claro, decía el ministro de esto, ya vamos a anunciarlo pero cuando lo tengamos listo. Juan Pablo Sued, muchísimas gracias por esta conversación, buenos días. Carolina, buenos días. Que estén muy bien.